Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Espectacular ese ángel Y mire el pronóstico para toda la semana Simplificado, porque mañana tenemos otro tema Y pasado otro, usted sabe Dice así, semana donde todos Sus instintos se despiertan Los instintos Es corpiano Se despiertan, una energía Arrolladora En lo económico En lo afectivo Y en el amor, por supuesto Están así, el dinero le viene Le llega y usted dice, sí Responda todas las llamadas Que las llamadas pueden ser muy importantes Durante toda la semana Préstele atención a las comunicaciones Y viene mucho mejor en la parte económica Entonces, para viernes Mañana tenemos más Tenemos otro tema Los quiero mucho, Scorpio Que estén muy bien Que Dios me los bendiga Hasta mañana, aquí, aquí Por la web, a la misma hora Por el mismo canal Gracias por ver el video